vamos 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 no me creo ay mis amigos vamos ahorita ya le dice al novio la Nayeli vamos vamos le lleva al novio la Nayeli la tiene Marvin se la mambella la tiene Marvin y se la mambella la agarra como pelota eh dios mio vuela al no saber se meten a agotar el pobre Marvin vamos 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 la tiene y la piensa grabada el gordito el gordito se le da al portero la tiene el portero la tiene el novio la Nayeli la reparte tira el otro y Nel tranquilo tranquilo porque este es el puzco roja árbitro comprado que es muy duro la primera otra vez hola juli árbitro comprado Nayeli me da permiso voy a grabar tu novio metan arriba que es mi novio bueno de todas maneras yo voy a dejar la cara me saco otra vez otra vez yo tengo la cara redondo la tiene el novio la Nayeli la tira y Nel camarada Nel Nel tenemos un portero super bueno se llama 10 esta bueno la tiene el se la mambella y la tiene este que anda recio se la mambella la quita se lo llevo a todos a todos allá y saco la se la paso el portero se la paso el portero culebrita ay dios mio se la mamea ju ju dale ju 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 viene la lleva mar viene la mamella también ay dios mio ay dios mio la tiene la es que estos dichos honra tío me ve ve ooo ooooh ooooh oooooh ooooh ooooh Ooooooh ooooh 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 ¡Mira! ¡Y eres tu novio vos! ¡Así! ¡Así le hacía! ¡Así le hacía! ¡Así le hacía! ¡Crees que nada! ¡Que es que fija el hombre! ¡No, no, no! ¡No se vale! ¡Vamos! 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 ¡La lleva! ¡La lleva! ¡La lleva! ¡El otro! ¡Y la pasa al novio! ¡Le viene el novio a la madre! ¡Y qué diablo! ¡Se la quitaron! ¡El pollito la tiene! ¡La tiene el portero! ¡La pasa el otro! ¡El otro la da el gordito! ¡Y tira! ¡Y se la quita! ¡Número 10! ¡De paso gordito! ¡Le tira el otro! ¡Y patas para el aire! ¡Dios cámara! ¡Ay Dios mío! ¡Era el pollo! ¡El pollo para el patas para el aire también! ¡Ah no! ¡Huecho! ¡Casi la silla! ¡Otro pollo! ¡Ah no! ¡El pollo derecho! ¡El pollito! ¡El pollito es izquierdo! ¡Por eso! ¡Es surdo! ¡Por eso! ¡Eso es lo malo! ¡El pollito! ¡Vamos! 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 ¡Ela trae! ¡Jole! 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 ¡Vuela! 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 ¡Saca el maricón! ¡Ay! 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 ¡Nadie! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a estos nubes? ¡Bravo! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Y por qué fue? ¿Estaba jugando? ¿Estaba jugando? No sé de qué onda. ¡Nayeli! ¡Anda a consolarlo! ¡Vuela! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Es que aquí juega el señor Quero! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ya no quiero hablar! ¡Vámonos! 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 ¡Cuanta... ¡Cuarenta dólares libales! ¡Vaya, vaya! ¡Y eso! ¡Ese es el gran sorte! ¡Ey! 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 ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Vale! ¡Calmado compadre! calmado si aquí hay gente camarada aquí hay gente aquí hay gente calmado calmado la llena de marvin la pasa el chelito y fue madre casi se le echaba la cámara casi 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 calmado no no que pasa amarilla también calmado este es un juego camarada ay papá el 4 cabrillo no sea camarada por eso por eso el 4 cabrillo el 4 cabrillo donde sea y que siempre donde hasta que brillan de la llena y en lo más oscuro y esto era hijo lo que tenía no sé ay 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 voy a tomar partido ya tomelo comelo jugamos nosotros y que nos faltan para las min ni modo ey de la emoción me olvido que vamos a hacer el cambio de pollo es que me puso emocionante al final vamos a jugar así ¿quién hora ahorita? a las 9 tenemos 10 entonces jugamos y no falta demole 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 ahorita jugamos un solo revoltijo tenemos 20 minutos si dijo bruto porque a él estuvo bueno el último partido se puso interesante ok sí pero así peligroso sí sí cabal ya habían encendido mucho gracias creo que estuvo bueno y fue lo mejor que hayan hecho terminar el partido porque la bala antes que era un golpeado y tampoco mala onda que me hubieran quedado tanto uno como ustedes que estos bichos un loco como les gusta golpear así que si disculpa no me no hay nada bueno yo creo que ya iba a terminar de un partido que le metieron como 23 que no era mucho lo que no 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 hablemos la verdad más chico gracias vemos estamos estamos y la wendy que te va a llamar conmigo wendy vení calma la nayeli no despidió ey Anderson no te vas a pedir no te vayas hijo si quieres despedir a nayeli hijo el pan de vape papá al vez el último día que la vena si quieres pedirle a Nayeli dice que por si no te vuelve a ver si no se iba a ni más noche ven a este baile y Nayeeli está lista para la perdera porque ya poco le queda Preguntemole para ahora si lo digo que no creo que sea mentiroso y si tiene la cara así porque no creo que sea mentira es el de Novia de la Chofi ese hombre mal me cae en mi ah pues si pero con solo que cae en la Chofi gracias gracias a este anderson este ayúdamos al rato otro día también yo ni me fijé que andaban golpeando y yo como estaba emocionado gritándome de parte de todos ellos les pido disculpas porque ellos y se calentaron bastante no pero no hay nada estuvo chivo no hay que estar distraído por esta pepa que corren ayer y corre a la verdad en el momento en el correo nada pero también así es todavía y una tarta quiero jugar no quiere pusear mejor este marito no por ahí falta media hora todavía si no es por eso pero que salgan los niños y que puso bueno yo ni cuenta medido por estar viendo los goles pero el seco cuando yo vivía y agarra también también sin cámara solo por divertirnos porque así que ahora vamos ya a divertirnos nosotros a seguir jugando y que rola la pelota porque la pelota tiene que rolar siempre nos vemos entonces muchas y como dice el dicho de granando de granando de granando de granando de granando guayla nos niega camarada una del 4k niega los bichos 4k mamá y que es la misma raza y la jenny mucho creo que la misma raza a ver si la jenny si es bicha jenny vos sos bichaba vos y vos sos bichaba vamos a ver de granando de granado guita de granado niña con los bichos de granando no es que no ella a nosotros aquí ve aquí ya para ser al parcero y nos fuimos